Y continuamos gente aquí en la sala El día de hoy estamos con una tremenda invitada Pero antes, pero antes quiero agradecer a quien siempre nos da de comer Antes de llegar aquí a armar toda esta escenografía Todas las cámaras, las luces Quiero agradecer a Anonas Heladería y café Anonas Aquí van a estar apareciendo sus números de teléfono, su dirección Ya saben, si quieren comer los mejores helados, el mejor café El menú variado, todos los platos a la carta lo pueden encontrar en Anonas Y bueno, continuando con la entrevista El día de hoy me encuentro con la gran Lucía Graves Lucía, me decías en la pausa comercial Que un momento bastante importante en tu carrera Ha sido toparte con estos locos Con estos locos que son unos capos, unos genios Con los rafas Sí, bueno mira, fue bastante gracioso Te cuento esta anécdota, como los conocí Porque yo conocía al dueño de Warmy Bar Hace seis años y medio más o menos Conocí al dueño Entonces me gustaba ir a escuchar la música en vivo A ver, estar ahí un rato con amigos, familia Y entonces una vez fui y casualidad esa noche se presentaban los rafas Y yo había escuchado por ahí, pero no sabía exactamente quiénes eran Quiénes lo conformaban, ni nadie nunca los había visto en vivo ni nada Entonces ese día comenzaron a tocar Y me parece que la cantante que los acompañaba ese tiempo en la voz femenina Tuvo un impase y no pudo ir Entonces el dueño de Warmy me dice ¿Quieres subir a cantar con ellos? Y le digo, ay, pero no sé ¿Y si no quieren? Él ya sabía que tú cantabas Claro, porque ahí es que yo comencé con los acústicos Fue así, guitarra y cajón Entonces él fue y le dijo a Diego No, Diego, Lucía Y él dice, no, qué roche, no, qué vergüenza Y si me chotea No, no, tú solo invítala en el micrófono Y ella no le va a quedar de otra Y si dice que no Y le decía, es chévere la flaca, así te va a aceptar Le decía, ya, a ver Bueno, queremos saber si nuestra amiga Lucía Grado puede acompañarnos Y yo, claro, sí, sí ¿Qué más quería, no? Y subí al escenario Y me terminé cantando creo que como dos horas Porque me sabía todas las canciones O sea, como siempre, no sé Yo soy como que escucho una canción Y me la memorizo así de inicio a fin Este, o sea, me sabía casi todo el repartorio que ellos tenían para voz femenina Y dijeron, ay, qué chévere Entonces ese mismo día yo me regresé a mi casa a descansar Y como a las 3 de la mañana veo un mensaje de Diego Salinas en el Facebook No sé si en Instagram, Facebook Y me dice, hola Lucía, soy Diego Salinas ¿Me puedes dar tu número? Y yo, ¿qué? En serio, pensé Me sospechoso dice la producción Sí, o sea, como en el teléfono tú ves Y sin abrir la conversación ya puedes leer Ah, no voy a abrir esto Y me vuelve a escribir, me dice Es que quiero hablar sobre un contrato Ay, ya Ay, ya Ahora sí Hola, ¿qué tal? Y le mandé el número y me llamé ¿Te puedo llamar? Sí Entonces ese día ellos también tenían Este, o sea, la madrugada de esa noche Tenían que ir a las 5 de la mañana a Yurimaguas A tocar en un matrimonio Y como la cantante que tenían estaba delicada Salud, no recuerdo Tampoco podía ir Entonces me dijo, este, por favor Como ya te sabes todos los temas que tocamos De mujer Y si nos puedes acompañar te lo pedimos Por favor Y que, este, obviamente me iban a pagar, ¿no? Y yo dije Bueno, como no tenía nada que hacer el día siguiente Vamos Y así, y así empecé Me fui con ellos a Yurimaguas Tocamos Les gustó Los chicos, bueno Algunos ya los conocía de vista Este, súper buena onda Me trataron muy bien Hasta ahora Ya son 6 años Y así empezó esa aventura De los Rafas Y, bueno Dentro de todo este proceso Quizás De aprendizaje musical, ¿no? Que has tenido con los Rafas O desde que eres Desde que tienes 16 años O desde mucho antes ¿Cuál ha sido la experiencia más gratificante Que te ha dado la música? A ver No te podría decir una experiencia en sí Porque en todas las presentaciones que tenemos Adquirimos más, más experiencias bonitas Y una de las cosas que a mí, por ejemplo Me encanta es viajar Ya, me fascina Así, tenga que irme al pueblito más recóndito de la región Yo voy Ya, porque me gusta conectarme mucho con la gente Me gusta conocer Entonces, si se da la oportunidad Y pagado Porque obviamente estoy yendo a trabajar Y digo, ¿por qué no aprovechar? Y casi siempre Si es un sábado para domingo Me quedo el día siguiente a conocer A pasear Y regreso el domingo a la tarde O algo así Quien no quisiera esa vida Sí, quien no quisiera Pero el lunes regreso a mi realidad Pero esa es una de las cosas que más me gusta Viajar En realidad Viajar Conocer Hacer nuevos amigos quizás Sí Y también que me abre muchas puertas Me ha abierto muchas puertas Conocer a personas importantes He tenido la oportunidad de cantar con S. Oliva Incluso Cuando tuvo su presentación en Anaconda Eso también fue muy gracioso Porque él vio un video mío cantando su canción en Warmi Y justo al día siguiente se presentaba en Tarapoto Y comenzó por sus redes a preguntar Si alguien me conocía Para que me contacten con él Y al día siguiente No sé cómo consiguió mi número Y me llamó su manager A preguntarme si podía compartir una canción en Anaconda con él Y yo Me iba a morir Te juro que me iba a morir ¿Sabes por qué? Porque desde que yo tengo nueve años Así nueve años de edad Yo lo seguía a S. Oliva en Superstar Él estaba en un reality Mucho antes Mucho antes Él estaba en un reality Y yo vivía enamorada de S. Oliva Te lo juro Entonces era como que mi crush Y trataba de buscar Ese tiempo los internets Las máquinas antiguas Yo entraba y buscaba S. Oliva Arroba no sé qué Para tratar de escribirle Y nunca podía ubicarlo Entonces ya luego lo superé Lo superé Y no seguí muy de cerca ya su carrera Luego supe que Soliza Y todo lo que ya Bueno, la mayoría sabe Pero nunca me imaginé, por ejemplo Que iba a compartir escenario con él Y de verdad que Como un sueño cumplido, ¿no? Sí, se podría decir que sí Porque es un cantante reconocido ya Y me dio la oportunidad Y qué bonito, ¿no? Porque casi no todos hacen eso Y fue muy bueno Lo conocí Conversé con él A su equipo A sus músicos Y de verdad que me moría de nervios O sea, no importa cuánta experiencia tengas Si es algo que anhelabas quizás mucho Y lo haces Te vas a morir de nervios igual Yo temblaba Así, te juro que temblaba cuando cantaba Pero ya luego fui agarrando confianza Imagina, habrá sido un momento Pero especial Sí, muy bonito Lucía, para seguir conversando Ya esta otra etapa también Porque tú eres multifacética Sí De la conducción De la conducción De eventos, ceremonias Lo haces demasiado bien Aparte tienes una voz pues Que se presta en realidad Para este tipo de cosas Yo, por ejemplo Admiro mucho a la señora Gema Paredes No sé si la debo conocer Sí, también la tengo Es una de las pioneras en animación Más que animación Creo que se llama Ser maestra de ceremonias Maestra de ceremonias, ¿no? Tiene que ver mucho la pronunciación La forma en la que te expresas Y también tener conocimientos Para no, por no decir Para no cagarla Sí Que ha sucedido muchas veces Que a veces Algunas personas Por querer hacer esto Sin tener la capacidad O el conocimiento Terminan fregándola toda ¿Cómo se hace Para no caer en este tipo de cosas? Tienes que leer bastante, supongo Sí, mira Pucha, ahora con la facilidad Que tenemos al internet Esto es Como que algo a favor también Porque hay programas Incluso hay videos Canales de YouTube En donde te enseñan Cómo dirigir una ceremonia Es decir Qué debes hacer Y qué no debes hacer ¿No? Qué no hacer Para no caer en ridículo Para saber Qué palabras utilizar De acuerdo al tipo de evento O ceremonia Que estés dirigiendo ¿No? Yo tampoco pensé Que llegaría a hacer eso Porque las primeras veces También tenía muchos nervios Y me equivocaba Me trababa Y tiene mucho que ver También en las técnicas vocales Porque la impostación de voz Es muy importante Para eso Es diferente Hablar con un micrófono Que hablar Como cuando estás conversando Ahorita Normal Pero si es ahí Y hablas como si estuvieras Conversando con alguien Se pierde tu voz Entonces nadie te escucha Ajá La tonalidad que le das Y todo ¿No? Entonces también Todo ha sido un largo Camino de experiencia Porque Comencé animando Un certamen En un colegio Me acuerdo En la banda de Chilcay Yo no recuerdo Y ahí la recontrafregué Así mal Así mal Pero como la gente ahí Como que no sabía mucho Ya pasable Pero luego sí Me preocupé por prepararme Y he tenido la oportunidad Pues de De animar Y ahora Certamenes grandes ¿No? Sí, el jueves estuve Mis Tocache Por ejemplo Este también Mis Picota Estoy Yéndome por Por varias ciudades Sí, por varios lugares Pequeños y grandes ¿No? Incluso el Miss San Juan También en Terapoto Hemos animado Junto a John David Varias veces Y bueno Actividades Este Protocolares Ceremonias Matrimonios 15 años Te juro que de todo Hasta promoción De este cuento Ahí dando los nombres De 20 alumnos Por salón Desde la A hasta la F Pero ahí Es bastante cansado Y sobre todo Para una mujer Que hay que estar en tacones En la postura Sí, es bastante matado Terminas muy cansado Pero es reconfortante Porque te gusta lo que haces Y aparte es un ingreso Y a quien no le gusta eso Vives de esto prácticamente Exactamente Bueno Lucía Tú sabes que estamos En la Sala Music ¿No? Es un programa musical Diego ya se está Un poco cansando Ahí estar sentado Sí, ahorita entras Dieguito tranquilo Está con eso De que quiere entrar Tranquilo Diego Está afinando la guitarra Ya vas a ingresar nuevamente Porque tenemos otra canción Lucía nos va a presentar Otra canción Esta vez va a ser sorpresa Sí, así es Queremos sorprender Queremos sorprender a los chicos Así que vamos a dejar A Lucía y a Diego Que nos griten Con esta presentación A continuación La Sala Music Tú dices que soy Imposible de descifrar Callada, reservada Y temperamental Que te encantaría Que me expresara Un poco más Y hablar de sentimientos A mí no se me da Pero lo voy a intentar Te amo tanto Tanto que me siento tonta Tonta que me duela tanto Cuando tú no estás Que te amo tanto Y para que imagines cuál Cuenta todas las estrellas Súmale una más Soy reservada No lo tomes personal Tanta cursilería Me suele incomodar Me suele incomodar Si me quedo sin palabras No es intencional Y hablar de sentimientos A mí no se me da Pero lo voy a intentar Te amo tanto Tanto que me siento tonta Tonta que me duela tanto Cuando tú no estás Te amo tanto Y para que imagines cuál Cuenta todas las estrellas Súmale una más Y súmale una más Te amo tanto Tanto que me siento tonta Tonta que me duela tanto Cuando tú no estás Que te amo tanto Que te amo tanto Y para que imagines cuál Cuenta todas las estrellas Súmale todas mis pecas Y cuando crees que ella se acerca Súmale una más Súmale una más La Sala Music Súmale una más